Renació el toro, muchachos. Tras más de un año y 10 meses se acabó la maldita malaria y comenzó el ascenso. Luka Martínez Dupuy volvió al gol, dio a su equipo a Copa Libertadores 2024 y terminó el torneo como titular en el que su equipo fue campeón de Copa en Argentina. Un torneo que a partir de ahora contará como una liga. Todavía hay mucha distancia por recorrer, pero hubo quien lo dio por muerto, quien dejó de apostar por él, quien creyó que se perdió como tantas otras joyas mexicanas y quien dudó de su potencial. En ese momento dudar era lo más sencillo, muchachos, porque de pronto todo se le complicó a montones. No jugaba con su club y no pudo salir. Perdió el ritmo, se le cayeron dos fichajes, uno de ellos al fútbol de nuestro país. Dejó de ser opción para su equipo y cuando se le abrió de nuevo un poquito la oportunidad, ahí está Luka, levantando la cara, pecho palomo, padrino. Este tipo está hecho de puro roble, es de otra estirpe y su mentalidad florece ante la adversidad. Siendo así, el éxito está 100% garantizado. Sin embargo, en el corto plazo, las buenas nuevas para el delantero no se acaban. ¿Qué creían? ¿Que se iba a acabar el año sin la última bombita en selección? Pues claro que no. Así es que no le cambies, padrino, que además de ustedes y yo, ya hay alguien más muy pendiente del presente del campeón en Argentina que le puede cumplir el sueño de jugar en la selección mayor. Yo soy Fer Herrera y esto es Área Técnica MX. Felices fiestas a todos y a continuación, mexicano, campeón de Argentina, bien cerquita y tita de selección. Un año y 10 meses aproximadamente de sufrimiento. Una lesión que lo alejó del campo por unos meses y la mala racha a posteriori donde no podía regresar a su nivel ni forma física. A pesar de no anotar con el canalla, pudo regresar a selección para el torneo Maurice Revelo donde sí anotó y México se trajo el segundo puesto siendo él un jugador de impacto en ese equipo. Ante el interés de Chivas y el Atlético San Luis, posterior a eso, estuvo muy cerquita de llegar a México para los Bravos. Sin embargo, al final la negociación se cae inesperadamente por un problema con las garantías de pago, lo que fue para el delantero otro duro golpe en su carrera porque estaba muy entusiasmado por jugar en su país, sobre todo por lo bien que venía de hacer las cosas en Toulon. Luego, Kili González, el técnico que lo debutó en primera con Rosario, ahora en Atlético Unión, pretendió llevárselo con él. Sin embargo, la oferta de los indios del sur no alcanzó las pretensiones del canalla. Entre bajas de juego, decepciones de mercado y más lesiones tras quedarse ahí por un tiempo más, Luka apenas había tenido 275 minutos dentro del terreno de juego y registraba cero goles y cero asistencias previo a caer en la última lesión muscular que tuvo. Todo esto terminó ese día, tras un año y diez largos meses en el que logró marcarle a River Plate y el Arsenal de Sarandí consecutivamente en el fútbol argentino, terminando así con la malaria y poniéndolo a tono físico, emocional y futbolístico óptimos después de tanto tiempo para cerrar el año como titular y como un futbolista clave en la obtención del título de Rosario Central de la Copa de la Liga Argentina 2023 tras vencer al club atlético platense en la gran final, una final a la que el conjunto rosarino accedió al partido por el título luego de echar a River Plate en penaltis en semifinales, siendo este el primer título para Luka de su carrera. Acá se les dijo, muchachos, confíen en el toro y por mucho tiempo ustedes me atacaron tachándome de vendehumo con la joya México-Argentina y aguanté hasta su regreso. Ahí lo tienen. Martínez Dupuy no solo obtuvo el primer título de su carrera a los 22 años de edad, sino que también se convirtió en el único futbolista mexicano en coronarse en el fútbol argentino luego de que no haya habido tantos en jugar allá. Y bueno, todo este gran momento por el que atraviesa Luka en Argentina tras la mala racha no ha pasado desapercibido en nuestro país. La afición ya ha comenzado a ser lo suyo y en mi buzón me han dejado un sinfín de cuestionamientos sobre el jugador. Primero a la gente que lo sigue y que lo quiere le interesa conocer si hay equipos que están en búsqueda de su servicio, sobre todo si entre esos pretendientes hay equipos en nuestro país. Y la otra es qué pasa con el Jimmy y su cuerpo técnico. ¿Lo están siguiendo? ¿Están al tanto del presente del jugador? La respuesta a la primera interrogante la desconozco, pero a mí me gustaría que si Luka tiene alguna posibilidad de abandonar el fútbol argentino sea para ir a Europa o a Brasil, no para venir acá donde seguramente lo blindarán con una cláusula y un contrato del otro mundo. Sobre la segunda interrogante es de la que les tengo información, y es que pude investigar que el cuerpo técnico del Jimmy estuvo cerca del atacante en este cierre de temporada en la que tras quedar campeón de Copa disputó el trofeo de campeones de Superliga ante River Plate, en un partido en el que Luka nuevamente arrancó como titular. Y esto lo supe de una de las fuentes más cercanas a las decisiones que se toman en cuestiones futbolísticas dentro del cuerpo técnico. En enero se planea un partido amistoso fuera de fecha FIFA ante un club sudamericano, es decir, no estarán los europeos y en la nómina de delanteros faltarían Santiago y Raúl, los Jiménez con Hey Jota. Esto le abrirá una oportunidad a Lucas y por parte de su club lo ceden para hacer el viaje. Gestiones especiales que se comenzarán a llevar a cabo apenas desde la federación hagan oficial dicho encuentro ante este club sudamericano, del cual todavía no se ha revelado el nombre ni se ha confirmado de qué liga es, si argentina o brasileña. Dicho partido será llevado a cabo aparentemente en el estadio Alfonso Lastras toda vez que el Azteca ya inició su remodelación. Entonces muchachos, atentos, es muy pero muy probable que podamos ver a Luka en el corto plazo en la selección mayor para los duelos que se vienen en enero y febrero antes del Final Four de la Nations League frente a Panamá y luego ya la Copa América del mes de junio, cosa que lo pone en el panorama de los elegibles para el puesto en un momento en el que todos parecen estar en gran nivel. Sin embargo ya estando ahí, pelear por un lugar es mucho más sencillo. Luka sabe que la tiene complicada porque enfrente están concretamente Santi, Raúl y Henry, pero además está Julián que el Jimmy tiene como variante para jugar ahí. Y luego vemos al Memote Martínez, nuevo jugador de Pumas que ante la oportunidad que tuvo frente a Colombia la supo aprovechar y de qué manera dando una asistencia y marcando un gol. De momento yo me atrevería a decir pese a todo lo que Luka a mí me gusta como futbolista dentro de su estilo y sus características que por encima de él están tanto Santi y Raúl que son los obvios como Henry Martin que en la actualidad está convertido en un gran jugador, aunque no sea de mi agrado. Sin embargo sí creo que Luka está cuarto en la carrera y que en cualquier momento alguno de los de experiencia puede alejarse un poco por el tema de la edad en la competencia interna. Es ahí cuando Luka si se mantiene, tiene la puerta abierta. Lo importante es que aproveche la oportunidad cuando aparezca y pueda convencer al Jimmy de que tiene que aparecer con más frecuencia en el escenario de la selección mayor, sobre todo con lo que se viene. Ahora sí, venga ya llegó tu turno, ¿tú qué opinas padrino o madrina mía? Imaginen lo que sería para Martínez Dupo y formar parte de la próxima Copa América o del Final Four de la Nations Liga, ya peleando el puesto palmo a palmo con los europeos o el campeón de México. Suena un tanto lejano todavía y habrá que ir paso a paso, pero yo desde hoy arranco la campaña y junto con Antonio Portales no voy a parar hasta verlos convocados. Por cierto, en estos días habrá un video con los mexicanos en el extranjero que merecen ir a selección el 2024. Ahora vas. ¿Luca merece ser llamado a la mayor? ¿Con la nómina completa tiene cavidad? ¿Sacas a alguno de los tres o cuatro estelares para darle un lugar a él? ¿Irá a Europa? ¿Vendrá a México? ¿Seguirá triunfando en Argentina? ¿Qué crees que vaya a pasar con él en el corto, mediano y largo plazo? Déjate caer con todo en los comentarios, vamos a incendiarlos juntos dejando el alma en este análisis y en tus reacciones sobre este tema. Gracias de todo corazón por escucharme, yo fui Fernando Herrera y esto fue Mexicano. Campeón de Argentina muy cerquitita de llegar a selección.